Bueno, primero preguntarte cómo estás vos. Te vemos divina. Ah, bueno, gracias. No, acá vine a los chicos que son unos divinos de la peluquería, que la verdad que, bueno, vengo siempre. Para viajar divina. Y sí, para viajar un poquito arregladiza, que la otra vez me agarraron sin el brushing, con el pelo recién bañadita. Escuchame, Fátima, ¿viste la nota de Norberto que le hicimos acá en Intrusos? Se lo veía bastante angustiado. Sí, sí. ¿Hablaste con él después? Sí, pero en realidad, sí, 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 nosotros hablamos, hablamos seguido, así que está todo súper bien, súper bien. No tengo mucho más para decir. Norberto siempre cuando habla, viste, pero te habla de una película y también le pasa eso de que por ahí se emociona, pero es parte de él así. Pero porque te ama con locura ese hombre, Fátima. Te ama y te cuida como nadie. Sí, y yo también. Viste que esto, los doce, nos hemos cuidado y nos hemos querido mucho, así que ha sido así siempre. Y siempre vamos a hablar bien uno del otro, obviamente, por supuesto, porque no tendríamos nada malo que decir uno del otro. Escuchame, y ahora... Se dijeron muchas cosas, se dijeron tantas cosas que... ¿Qué fue lo que más te molestó de todo lo que se dijo, Fátima? No, mirá, no sé, porque realmente se dijo tanto que no me acuerdo específicamente qué fue lo que se dijo, pero obviamente o la gente te cuenta o por ahí ves, en redes, algo... Sí, un faltante de dinero en tu casa, de la caja fuerte, se dijo... Eso es una locura total, eso nunca pasó, nunca tuvimos esa plata en casa, por lo tanto, tampoco nunca desapareció. No, eso es una locura. ¿Y la cancelación del espectáculo en Miami? No, ¿y qué tiene que ver? No te pregunto si te molestó lo que se dijo, lo que no, porque viste que él salió a defenderte por eso. Sí, no sé en realidad bien qué se dijo, porque tampoco, viste, yo puedo ver todos los días el programa. Obviamente que me gusta verlos, es súper divertido, pero tampoco lo puedo ver siempre. Con respecto a lo de Miami... Ay, ahí pasa, pasa mucho ruido. Con respecto a lo de... Pérez Guerrero. Mirá, con respecto, Miami tiene varias puntas. Con respecto, me sacás el tema de Pérez Guerrero. Con Pérez Guerrero, que fuimos el año pasado o el otro, no sé, ya ha pasado un tiempo importante, está todo bien, realmente se portó de 10, nos pagó perfecto, hicimos un éxito. Imagínate que fuimos por una función sola y agregamos más funciones, porque además yo hice el Impro, que es un teatro más chiquito, es más tipo stand-up, y después hicimos el Artime, así que hicimos varias funciones en Miami, cumplió perfecto con todos los pagos, se portó muy bien, y yo con él, realmente hicimos un éxito de verdad. Así que nada, eso me parece que está bueno, claro, porque también escuché que había habido problemas, y para nada, es un señor y se portó súper bien, no hubo nada raro, todo perfecto. Fátima, yo me parece, el otro día lo que dijo, lo que nos quedó acá, la nota que hicimos con Norberto, que él estaba interesado en volver. Si vos levantás un teléfono y le decís, vuelve ya. ¿Vos qué proceso estás pasando? ¿Cuál es tu situación hoy? ¿La estás pasando bien en este momento? ¿Necesitás este tiempo después de tantos años en pareja? Mira, yo, ustedes saben que hace varios años que estoy en el ambiente artístico, por ahí los primeros años no era tan conocida, y bueno, de pronto después vino mucha popularidad de golpe, pero siempre fui del trabajo, ¿no es cierto?, de hacer notas por mi trabajo, nunca por escándalos, nunca por mi vida privada, siempre fui muy reservada con ese tema, porque soy así, porque no me gusta andar ventilando todo, tipo me abro, carnicería, no me, ¡ay! pasan todos los ruidos por aquí, no me, sí, bueno, de verdad, siempre fui así, no, no, no soy, respeto a los que cuentan todo, creo que tiene que ver con mi personalidad, siempre fui muy, muy reservada, de hecho, poca gente sabía de mi vida, mis padres también son muy reservados, perfil bajo, mi hermana, mi familia son todos muy perfil bajo, Norberto también, fue siempre bastante perfil bajo, entonces es como mucho de golpe, y realmente a veces uno dice, bueno, me tengo que acomodar, obviamente uno sabe que es una figura mediática, es decir, de los medios, así que obviamente que me van a preguntar, te dejo con Pampito, ¿vas a cambiar de representante? O sea, me dijeron que Pardo y Omar Suárez podrían ser tus nuevos representantes, es así por eso, ya que te tenemos, te preguntamos todo para desestimar las cosas que no son. ¡Venetísima! 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 ¿Cómo me ven? Si es que a Fátima la quiere todo el mundo, la quieren de España, de Estados Unidos, de Argentina, porque es una figura internacional, así que otros digan, Karina y Avicolis digan otras cosas, Karina es la que, claro, Fátima es la primera que triunfó en Miami y por eso vuelve a pedido del público. ¡Nuevas presentaciones! La he pasado bárbaro, no ha sido este momento. No, entonces no, no es, no es, no lo que dice Tauro. La pregunta de Tauro, no. Eso es laboral, la pregunta de Fátima. No, 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 Fátima. Y algo que habló Norberto, perdón, fue de entorno, que se le llenaba la cabeza. Con Pardo tenemos, mira, Omar Suárez, sí, lo conozco, por supuesto, pero no tiene nada que ver con ser representante mío. Sí, aparte fue un teatro que fuiste siempre en el Holiday y fuiste en los últimos años. Él es dueño del Teatro Holiday. Con Pardo hemos trabajado las últimas temporadas en Carlos Paz, siempre con un éxito increíble y con una muy buena relación. Tengo todo bueno para decir, che, yo sé que no ven de hablar bien, pero bueno. Pero no, 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 me sumo un poco a lo que te preguntaba Flor, que Norberto, cuando el otro día, la verdad que la nota que nos dio, me parece que no era la idea de él salir a contar y naturalmente le salió a abrir su corazón en vivo. Una de las cosas que él siente es que te llenan la cabeza a vos, que hay personas en tu entorno que te pusieron en contra de Norberto. ¿Esto es así? ¿Vos lo pudiste detectar? ¿Qué le decís a Norberto con respecto a eso? Yo creo que no fue tan así lo que ustedes dicen, lo que expresó Norberto no fue tan así. Obviamente que a veces las cosas se escuchan y uno empieza a sacar conclusiones y empiezan a contar, viste, con masiva y esto, para nada. Entonces hablaría también como mal de mí eso, que escucho lo que me dicen y que soy súper influenciable, que no tengo decisión propia y que lo que me digan voy, no, no es tan así. Y Norberto no piensa eso de mí, por el contrario. Ah, lo hablaron esto. Entonces de verdad que no. Lo hablaron esto. No fue un tema que molestó. A mí no me molesta, yo aclaro todo... ¿Pero se lo recriminaste a él? No, en absoluto, no, 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 para nada, para nada. Ustedes saben cómo es esto que se dice, que me dijo, que le digo. No hay nada que ocultar. Acá nos llevamos fantástico, muy bien. Obviamente que estamos separados, pero con muy buena relación y muy buenos términos. Pero volverían, Fátima, porque te digo, están separados, pero ahí podría haber... A mí me parece que no, ¿eh? La noto como muy entera, mucha notera. ¿Pero por qué se separaron? Ay, epa, muchas preguntas. Muchas preguntas. Mirá, no te puedo decir por qué, como cualquier pareja, como cualquier pareja que se separa. Mirá todas las parejas que se separaron en este último tiempo. Pero trabajar juntos influyó, Fátima. Y mirá que hay nombres importantes, pero no importa ninguna. Compartir también trabajo influyó. Por ahí uno dice, bueno, al final llevar los temas laborales también a casa o muchas horas, que por ahí es distinto cuando tienen cada uno su trabajo. Digo, ¿pudo haber influido eso? Bueno, todo puede haber influido. Obviamente cuando uno trabaja y vive 24 horas, no a nosotros porque seamos tontos y no sabemos cómo llevar la relación a cualquiera. De hecho, es un milagro que estemos tan sueños juntos y que nos llevemos tan bien. No sé si hay tantas parejas. Es muy difícil trabajar juntos el estrés que genera el trabajo. Lo llevas a tu casa, seguís hablando de lo mismo. Quieras o no, nunca desprendés. Habló de la diferencia de edad, que esa también podría haber sido. Mirá, la diferencia de edad estuvo siempre. Una causa. La diferencia de edad estuvo siempre, así que no creo que sea un factor hoy porque desde los 19 años que yo estoy con él, había una diferencia enorme, pero no molestó y ¿por qué ahora tendría que molestar? Yo creo que no, que no, para nada. Fátima. Ay, les he dado... Ay, Fátima le ha dado su vida. Muy chiquita, muy chiquita. Le mandamos un beso a Mirta. Fátima, estoy sorprendida. Ay, a Mirta, que la amo, que vive acá cerca. ¿Cómo está, Fátima? Con lo sensible que sos vos y lo talentosa. Te juro que estoy súper sorprendida cuando al principio Flor te preguntó y te recordó la nota que le hicimos a Norberto. Yo lo que entendí, decime, porque por ahí enloquecí, dijiste como que él llora siempre por una película. Era un hombre quebrado, muerto de amor, que no sabe qué hacer para recuperarte. Y te veo re en otra, total. Como que, bueno, ya fue. No, 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 no. Esas palabras y eso no estaría nunca en mi corazón. Ya fue, no, 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 para nada. Eso no forma parte de mí. Sí te digo que cada uno tenemos nuestra personalidad y que está muy bien que eso pase, que uno se emocione y que pueda sacar todo afuera. Es más, hay que llorar mucho más, porque a veces uno... ¿Vos lloraste por Norberto? Yo lloro por... sí. Sí, obviamente. Sí, sí, por supuesto. Fátima, te repito la pregunta que no contestaste. ¿Habría posibilidad de una reconciliación de que vuelva? Ay, chicos, es como te digo yo, como te dije en una nota. Qué sé yo, quién puede determinar el futuro. O vos volverías con... Ah, te voy a tirar un... No te va a gustar, no te va a gustar. No, no, no. Gracias. Gracias, Fátima. Buen viaje. No, gracias a ustedes. Gracias por... Gracias a ustedes, de verdad. Estuvo bien. Gracias por la buena onda. Sé que, bueno, que... Que nada, que están acá con la mejor de las intenciones. Y, bueno, que salga todo lindo. ¿Vas a la playa? Sí, posiblemente sí, sí, sí. Posiblemente sí. Gracias a ustedes por preocuparse. Y está todo bien. Nos queremos mucho. Y acá, donde hay, donde hay hubo mucho amor, siempre tiene que haber eso. Gracias.